Aquí estoy con Nery Leyes, bueno Nery, balance del partido, primer tiempo me parece que estuvieras más cerca. Sí, sí, creo que el primer tiempo generamos varias situaciones, lamentablemente no pudimos convertir, así que por ahí nos vamos con un sabor amargo. Se luchó mucho en el partido, por ahí no se jugó bien. Es verdad, creo que la cancha chica, el clima, creo que todo está dado para que se luche un poco más que jugar, pero bueno, las que tuvimos, creo que por el momento fuimos superiores, que jugamos al fútbol que tratamos de hacer siempre. De esa manera creo que vamos a sacar más puntos, así que esperemos que el año que viene nos vaya mejor. A vos te tocó venir en este campeonato de primera, pero este es un año histórico para defensa, ascendió. Sumaron 20 puntos, ¿está bien los 20 puntos que tienen? ¿Tenían que tener más? Sí, creo que en un principio nos planteamos un poco más, pero bueno, las cosas se dieron así y hay que trabajar para mejorar el torneo que viene. Nery, gracias. De nada. Leyes.